Y les platico, en Inglaterra, perros rescatados se convirtieron en artistas para una asociación benéfica. Ante el aumento de los abandonos de perros y gatos, un centro de refugio de animales en Bristol recurrió al ingenio para recaudar fondos y en diciembre subastará cuadros pintados por las mascotas. Los cuidadores usan mantequilla de maní y queso para atraer a los perritos a los lienzos. Uno de los artistas más populares del centro es Major, un husky blanco que con sus obras ha despertado un gran interés por parte de los críticos e inversores. La subasta partirá con precios equivalentes a unos mil pesos mexicanos y hasta casi los 7 mil. ¿Qué tal?